Volvemos en un ratito, pero nosotros vamos a hablar de un tema que seguramente ustedes hablan, hablado en casa, en el trabajo, en el ascensor, es el monotema en este momento. ¿Qué hacemos con este calor en pleno otoño? De esto vamos a hablar con Alpio Costa, meteorólogo que está aquí con nosotros. Bienvenido, Alpio. Muchas gracias, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es este otoño que estamos viviendo, este calor? Ya entramos en la recta final del mes de abril y venimos de una semana que hemos tenido térmicas de 32, 33, 32 y medio hace unos días de temperatura real. Días del mes de enero. Enero, total. Días de enero incrustados prácticamente en medio del otoño. De hecho, por ejemplo, hoy tuvimos una mínima de 22 grados, 22, que es la temperatura máxima esperada para el mes de abril y hoy fue la mínima. La mínima. Exacto, para que tengan una idea, con térmicas que han superado los 30 grados. A ver, lo primero que te tengo que decir es que esto es normal para el mes de abril. ¿Normal? Normal, sí, señor. ¿Por qué? Pero todos perdimos la memoria. ¿Qué pasó? A ver, algún memorioso por ahí recordará un abril del 2015, 2016, 34 grados, 35 grados, días sueltos. Sí. Otro dato que te puedo dar es el extremo histórico para abril en la ciudad de Buenos Aires fue de 36 grados. ¿Qué año? ¿Qué año? 1906. 1906. O sea, o sea, cambio climático, a ver, seamos cuidadosos. No hay que decir sí de entrada y de una. Pero pará, una cuestión. En esos casos estás hablando de un día, solamente un día. En este caso estamos hablando de varios días. Esto se ha extendido. Bueno, claro, ahí está un poco la cuestión. Nos metemos en otro tema. El mayor efecto de las olas de calor no es tanto la temperatura en sí, sino la persistencia o duración de las olas de calor. Y ahí eso es lo que está trayendo complicaciones. La duración y que no afloja o no baja la temperatura en horas de la noche. O sea, las mínimas están muy por encima. Hoy, por ejemplo, la mínima esperada para el mes de abril es 13, 14 grados y hoy fue de 22 grados. Claro. Es decir, casi 10 grados por arriba y se siente, claro. Y es cierto que la noche también se siente, nos cuesta dormir, están los mosquitos que acompañan siempre el calor. Exacto, que no se quieren ir tampoco. No se quieren ir para nada. No se quieren ir. Pero de todas maneras, no hay que perder de vista que abril es un mes de transición. Un mes de transición entre el verano y el invierno y es esperable que se entrecrucen días o semanas muy frías o muy cálidas. El promedio simplemente, justamente habla de una idea de promedio a lo largo del tiempo. Pero el promedio de abril es de 18 grados. ¿Todos los días vas a tener 18 grados? No. Hay días que vas a tener menos y hay días que vas a tener más. Lo que sí es cierto es que estos días vienen demasiado por encima de lo normal. Demasiado y siguen persistiendo porque vos recién marcabas algo muy bien. Lo primero que decimos todos en estas charlas de Hablemos Sin Saber que tenemos en el ascensor todos es, esto es el cambio climático. O qué clima loco. Pero recién vos ponías el ejemplo, claro. O qué clima loco. Pero vos ponías el ejemplo de 1906. Exacto. El extremo histórico en la Ciudad de Buenos Aires es desde 1906. De todas maneras, hemos estado muy lejos con 33 grados, 3 la semana pasada. Sí, tal cual. Una cosa realmente de locos, pero recuerden que es un mes de transición y estas cosas son esperables. Ahora, el cambio climático, después si querés te puedo decir algo, algún papel en esto tiene también. Es normal, pero lo acentúa. Y sobre todo en cuanto a la temperatura mínima o la temperatura en la noche, que es el momento decisivo porque es el momento en el que descansa la población. Ahora, todos nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sigue este veranito en pleno otoño? Ya te doy el pronóstico, mirá que no tengo buenas noticias. No tenés buenas noticias. No señor, para el time invierno por lo menos no. Por lo menos no, no señor. A ver, yo igual no soy del time invierno, ¿sabes? No, bueno, entonces quizás sean buenas para vos porque, a ver, si bien va a haber días donde va a haber un alivio momentáneo, por ejemplo mañana mismo, va a ser un alivio que tiene que ver con la lluvia o con la presencia de gotitas de agua en el aire que ya de por sí te trae un enfriamiento. Y va a ser un alivio que va a tener que ver con un cielo cubierto, tapado, como el que vamos a tener mañana. Menos sol, baja un poco la temperatura. Pero no es un alivio de esos que te viene un frente, te barre la humedad, el calor y viene un aire mucho más fresco y seco. O sea, seguimos con esta humedad. Vamos a seguir con esta humedad y con este calor de acá a fines de abril. ¿De acá a fines de abril? Sí, señor. O sea, por lo menos 10, 12 días más. Insisto, con algunos días que nos van a dar una leve tregua, por ejemplo, el día de mañana, pero que va a tener que ver esa tregua más que nada con las nubes que nos va a tapar el sol, más que con un verdadero cambio de aire. De esto justamente que estás hablando tenemos una placa para acompañar, que es el pronóstico de la temperatura para los próximos 10 días. Exacto. A ver, este mapita que ustedes están viendo, fíjense cuán rojo está la Argentina. Eso te está diciendo que de toda Sudamérica, la zona que está teniendo las mayores temperaturas por encima de lo normal es Argentina. No quiere decir que Brasil esté más frío, no. Brasil está teniendo temperaturas cálidas como las suele tener, cercana a lo normal. Argentina está con temperaturas también muy cálidas, muy por encima de lo normal. Y eso es lo que está mostrando este color rojo. A ver, de hoy hasta el 25, 26 de abril. De acá a una semana más. O sea que es lo que acabo de decir. De acá a fines de abril hay que esperar todavía temperaturas, más allá de alguna tregua aislada, temperaturas bastante por encima de lo normal. Parecería un veranito de San Juan totalmente adelantado. Claro, totalmente adelantado. Así que la ropa la dejamos ahí donde está, porque estamos todos a ver si la cambiamos, si no sacamos el suelta. Bueno, la dejamos ahí. Exactamente, exactamente. ¿Podemos también pronosticar más allá de esto? Un poquito más allá, porque esto que recién veíamos son unos mapitas que vienen del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos que pronostica para todo el mundo. Pero si vamos a nuestro país, el Servicio Meteorológico también ha hecho proyecciones o pronósticos trimestrales a tres meses. Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Fíjense cómo la Patagonia espera un trimestre de abril, mayo, junio bastante más cálido de lo normal, los colores negros, y todo el centro del país... El negro indica calidez. Bastante más cálido de lo normal. Más cálido de lo normal. Eso no es una buena noticia. Pero eso es, cuidado, porque es abril, mayo, junio en promedio. No está hablando de la próxima semana ni de la otra, sino en promedio abril, mayo y junio. ¿Qué puede pasar adentro de esos tres meses? No sabemos. Pero en promedio los tres meses se van a comportar en la Patagonia mucho más cálido de lo normal y en el centro del país, que está en gris, levemente más cálido de lo normal. Levemente más cálido. Ahora, insisto con la Patagonia, que sabemos que viven muchísimo del turismo, la temporada de esquí es importante y determinante para muchos de ellos. La van a tener, la van a tener. Lo que puede llegar a influir esto es en el retraso, quizás, de la llegada de la temporada invernal. Veremos qué pasa, ¿no? Pero de todas maneras esto la van a tener porque, insisto, que no estamos hablando de que no van a tener invierno, sino que va a ser un invierno en términos medios, un poquito menos frío o menos frío de lo normal. Muy bien. Ahora, tenemos este mismo mapa, pero para precipitación, para lluvia. Eso es lo que quería saber. ¿Qué pasa con las lluvias? ¿Cuándo se vienen las lluvias? A ver, yo te hablaba de que los próximos 10 días vamos a seguir con calor, con humedad, y vamos a seguir con días inestables, con días de sol, de nubes, de pesadez, y alguna lluvia colada que puede caer en cualquier momento. Esto empeora cualquier situación. Totalmente. O sea, 10 días de inestabilidad. Son lluvias realmente fuertes que vienen a cambiar el aire. Son lluvias que mantienen esta temperatura. ¿Vos sabés cuándo empiece, cuándo termine y después se acabó? Acá no. Cualquier momento del día está inestable y pueden venir. ¿Estamos tropicalizándonos? Totalmente. Sí. Bueno, de eso, a ver, yo te lo digo así, pero hay estudios que van para ese lado. Es algo nuevo esto de hablar de la tropicalización de la Argentina, pero sí, podríamos decir que sí, ¿no? Fíjate que el gráfico que recién veíamos nos está mostrando zonas donde va ahí, ¿no? De acá a tres meses, ¿no? En pronóstico trimestral, también del servicio meteorológico, todo lo que está en negro, zonas donde va a llover más de lo normal, el noroeste, sacando la zona montañosa que es Estación Seca, el noroeste y Santa Cruz, Tierra del Fuego, se espera un trimestre un poquito más lluvioso de lo normal, cuyo el norte patagónico y la mesopotamia menos lluvioso de lo normal. Y fíjense que la provincia de Buenos Aires está en blanco. Eso quiere decir que en cuanto a lluvias, los próximos tres meses, nos quedamos en términos normales. En términos normales y atención. No así los próximos diez días. Claro, pero en los próximos diez días, como bien lo decía Alpio, las cosas no mejoran, lejos de mejorar. No, de hecho, arrancaste vos en los títulos con un dato clave. De acá a la próxima semana, de acá a los próximos siete, ocho días, se espera que llueve en la ciudad de Buenos Aires, lo que se espera para todo el mes de abril. Para todo el mes de abril. En promedio, sí, señor. Ratazo. Muchísimas gracias. Gracias.